Música Cada familia una escuela te espera cada mañana Muy buenos días a todas y todos ustedes allá en casa El día de hoy estaremos abordando un tema bastante interesante Música Todas las semanas tu ventana al conocimiento se abre desde temprano Herramientas y plataformas de inclusión y calidad Para brindar orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje Cada familia una escuela a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde Música Por Vive TV, la aventura de saber Música Música